¡Adiós! Un día sin verte yo estaré Porque a tu pedido yo casuaré En la soledad me marcharé Sin decir a nadie yo partiré Ya no aguanto el corazón Duele por tu desamor Y empieza a sangrar Y empieza a llorar Ya no volveré a cantar Ya no volveré a reír Solo quiere sufrir Solo quiere morir Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Para irte a morir Y ya no volveré a cantar Un día sin verte yo estaré Porque a tu pedido yo casoaré En la soledad me marcharé Sin decir a nadie yo partiré Ya no aguanto el corazón Duele por tu desamor Y empieza a sangrar Y empieza a llorar Ya no volveré a cantar Ya no volveré a reír Solo quiere sufrir Solo quiere morir Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Uy, uy la más Goza, goza Se va Alternativo Revilla Records La marca de los éxitos Tú sí has matado Dime una marca de los éxitos ¿Qué hay que hacer? Gracias.